Y lo ha logrado hoy con creces el conjunto de Tocali. Es cierto, pero hoy todo se cimentó a partir del ánimo. La Argentina cambió el ánimo y ahí aparecieron todas sus características de juego por momentos exquisitos. Con Maxi Morales metiendo un pase formidable entre líneas para Mouche, que tuvo una noche perfecta. 10 para el 11 argentino de Maxi para Di María. Di María no mira exclusivamente el arco, sino que lo observa a Mouche aparecer por el segundo palo y define para el 2 a 0. Va a llegar el tercero. Bárbaro Vanegas. Muy bien, Maxi. La Argentina, a partir de Vanegas, a partir de Maxi Morales, marca el tercero y define la historia. Los venezolanos estaban en otra cosa. Golpeaban, pegaban, nerviosos. Golazo de Mouche, perfecta definición del jugador de Boca. La Argentina se acomodó a este esquema. Debería conservarlo, me parece. Y tomar, por supuesto, los recaudos de acuerdo al rival. Que en este caso, el próximo será Uruguay. Y es de respeto, como lo ha mostrado el conjunto uruguayo. Ser un rival duro para todos en este grupo. Y puede darse ese lujo porque Matías Sánchez y Jacob son dos mediocampistas que tienen muchísima recuperación. Que se prodigan para darle tranquilidad al equipo más allá de los tres defensores. Muy buen gol de Ismael Sosa. Ya con todas las libertades, con el partido virtualmente desnaturalizado. O literalmente desnaturalizado. Un centro que pasa de izquierda a derecha. Que vuelve de derecha a izquierda. Con Sosa, con Bisanto. ¡Gracias!